pero yo estoy yo estoy ahorita yo ya hice lo primero el oxígeno cuál fue el oxígeno porque esa parte me la perdí es el kit todo es incluido en el oxígeno lo que cuando usted respira usted no tiene que la gente mire que está respirando el kit allá ya el oxígeno eso ya lo tenemos ya ahí está bueno mire que el doctor el tigre como le llama la amiga eva también es un tigre en las artes marciales yo soy artes marciales controlo el aire fuego son cuatro elementos agua tierra fuego y aire si tenemos que nosotros somos si cuatro elementos de carne tierra sangre agua oxígeno aire verdad ya están los cuatro de aire o de otros son cuatro sí sí pero somos cuatro tenemos fuego 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 interno juego es el espíritu el espíritu es el alma verdad ese es el juego entonces nosotros somos como los chinos dicen hijos del dragón del dragón en los juegos porque tiene fuego también se controla controlamos el juego esta es una bola de oxígeno de energía igual que nuestro cerebro yo a mi mujer le enseñado para caminar para trabajar para les ahí está yo esa parte de nuestro nuestro ser vivir nuestro defensa nuestro espíritu por dentro porque las artes marciales no es para ofender a las personas sino las artes marciales es para nuestro vivir diario 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 yo me corto el pelo porque yo medito mis pensamientos tienen que estar ligeros ligero y yo trabajo con el monte para que todo sea liberado en mi ser por eso mucha gente en rajas porque andas pero el pelón es para mí es un significado tiene un significado como como un monje como dicen los monjes en budistas en budistas y sólo es meditación esto no se acelera el corazón sin buen ritmo el ritmo va normal verdad otra vez lo podemos ver a la cansancio no hay cansancio no existe el cansancio dolor dolor si existe pero el dolor es parte de nuestro proceso nuestro proceso podemos quemar con las manos podemos ser entonces no sentimos dolor el dolor no existe existe el pensamiento que hay un dolor verdad entonces yo podemos hacer muchas cosas en nuestra vida claro pero el dolor está en nuestra mente bueno esta es una demostración de de una disciplina milenaria si correcto las artes marciales este va incluido el kung fu aquí va kung fu la yoga y el ninja estudia el karate el ninja y el estudio los reflejos y todo eso es karate sí porque lo que nos revelaron ya ahorita fue que antes andaba con dos machetes prácticamente dos espadas si yo antes tengo un machete pero también puede traducir a espadas dos espadas para mí dos espadas es una katana la katana es la espada más afiluda del mundo porque yo afilo como los chinos yo yo tengo mis espadas mis bellotas mis colimas bellotas que son una espada tengo mi colima que es la transmontina que es acerada se llama la espartana esa es una de mis dos colimas se llaman la katana y la espartana verdad yo las uso y la espartana y un solo corta corte limpio corte limpio y la la katana sí pero la katana es de ligera y más ligera y no es que me la estoy inventando es así si así es el trabajo es que uno trabaja con el aire así como en el mar en el mar uno trabaja con las olas se llama el rolleón y el rolleón para el rolleón es este la marea mire y aquí en la tierra se trabaja con el aire con el aire a todo es con aire con la gravedad nosotros somos estudiados yo estudio mucho los libros ajá ajá y eso a eso iba a eso iba esta disciplina de las artes marciales las has aprendido de los libros libros naturales no no has asistido no sólo sólo yo lo estudia estudiando limones de perdón la biblia primeramente de la biblia porque uno no puede hablar primeramente va a la biblia si hemos estudiado la biblia verdad y hemos estudiado de medicinas naturales por medio de las medicinas naturales le damos oxígeno al cerebro si oxigenamos el cerebro cuando oxigenamos el cerebro entonces liberamos de pensamientos lo liberamos de angustia de desespero de debilidad en el cerebro por eso existe la naturaleza lo vamos a la montaña lo vamos a la naturaleza ahora agarrar oxígeno purificado porque tal vez en la ciudad existe hay oxígeno aquí estamos un oxígeno aquí tenemos aquí aquí hay oxígeno rico donde vaya aquí honduras tiene oxígeno rico hay bastante hay oxígeno pero nosotros tenemos que ir a las montañas oa los mares alejados a recibir oxígeno ya para hacer una práctica un ejercitamiento si así es caminar bastante antes todo primero se camina nadie va a correr nadie va a correr primero primero si no camina si no camino hay que aprender a caminar a dominar primero el ritmo el ritmo cardíaco podemos yo puedo caminar ciudad tras ciudad caminando porque lo he hecho ya lo he hecho he caminado de ciudad tras ciudad caminando como dijo jesucristo jesucristo no 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 iba en carroza él iba caminando y perdiendo la palabra caminando verdad porque predicamos también la palabra si ante todo verdad para liberación liberación espiritual liberación terrenal yo soy puro sólido entonces recomiendas que primero caminemos caminemos aprendamos a dominar el arte de caminar bien caminar eso es un arte y luego ya de huevo usted salta a correr o saltar a correr porque usted corre sí 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 al otro día te miré que no yo sí lo saltaste ahí ahí está así como dos metros y dos metros un salto y es porque no hay una competencia no no hay una competencia una competencia uno trate de saltar más correcto porque tenemos que aprender a caer a caer como el gato para mí en tigre yo me tiro un palo y cae sin problemas parado pero que hay que amortiguar mire por qué hay que tener buenas las sí 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 ajá la pierna cierto como es interesante es el arte marciales si mire porque uno aprende a trabajar le tiran un metro le tiran algo se tiene la rapidez agilidad de rapidez en el machete a mí no me miran trabajando ya sólo miran y trata trata pero no miran cuando estás allá adelante con rapidez y yo trajo con rapidez gracias amigos gracias amigo gerson el tigre alguna pregunta no pues la verdad que eso solamente que recomendar a las personas para que puedan comenzar a ejercitarse algún tipo de ejercicio que le ya pero ya me dijiste que caminar es uno de los ejercicios que más recomendarse el primero otro otro con otro otro yo tengo uno mi mujer me enseñó uno que ese es fuerte este es bueno ese es la bicicleta la bicicleta para no se acuesta sí y hace como que estuviera dando bicicleta a los pies bueno ese es lo contrario de caminar en un solo sitio está como caminando y así es caminando porque no no bueno pero se acuesta y desde la bicicleta de la bicicleta ahí va caminando allá bota de la barriga ejercita los pies y todo el cuerpo ok ok así es bueno gracias con en otra pues nos da otros tips para que y comer saludable también ok hay que comer mucha gracia la grasa es mala se le pega en las venas si así hay pregunta hay pregunta ya ok ok bueno 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 algo una pregunta para bajar de pesos sino del doctor el doctor responde usted es la creadora de la bicicleta y yo soy la creada